hola como estan? todo bien o mal? bueno depende de su situación y bueno hoy les voy a enseñar como hacer un directo bueno primero tienen que entrar a youtube luego apretar aca no? bueno presionar aca luego aca emitir en directo y bueno esto no se que es esto nunca me aprecio pero bueno luego cuando entren ahi esperen que cargue para hacer esto tienen que tener una webcam ustedes tienen que tener una webcam y un micrófono entonces aca introducen titulo y bueno obviamente yo le voy a poner prueba prueba re loca y bueno ahi luego pueden elegir lo que quieran si publica o oculta yo voy a elegir oculta cualquier usuario con el enlace puede verlo más opciones si quieren aquí no se que se yo ustedes pongan lo que quieran en la descripcion y bueno siguiente sonre para miniatura prueba re loca no reproducción del chat en directo entendido si emisión directa iniciando emisión y bueno como verán eso esta 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 es la emisión directo que esta en oculto porque yo lo puse asi para que ninguno lo vea ninguno no lo vea ninguno no lo vea asi que uno espero que les haya gustado el video ya se me entiendan en la descripcion y bueno chao a ver cargate cargate pero cargate no se puede no se puede emitir con la webcam en estos momentos ah me voy a volver a intentarlo finalizar no 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 estas en directo si ahi es eso estas en directo y bueno aca es para terminar la emisión y bueno espero que les haya gustado la vida chau